Buen día, en el día de hoy vamos a ver el nivel 1006, que nos pide que quitemos el 100% de los bloques. Lo que tenemos que hacer acá es ir bajando y eliminando esas bolitas que se van reproduciendo. Y en la parte de abajo vamos a tener que juntar dos bloques de acero con la granada, que es la única forma de poder terminar el nivel. También tenemos el bote de pintura y el globo de color para poder superar este nivel. Ahí nos aparecen los dos bloques de acero, que la única forma es eliminando columnas y juntándolos con la granada. Así que bueno, vamos bajando y normalmente la bolita que está arriba de los bloques de acero no se reproducen, normalmente. Pero bueno, la dejamos ahí que la vamos a eliminar junto con la bomba, con la granada. Bueno, ahí ya vamos juntando, tratando de que caiga medianamente bien la bolita de arriba del medio. Para que cuando se reproduzca la podemos eliminar enseguida. Es importante que se vean juntar como para eliminar los bloques y no nos quede ninguno. Si nos queda un bloque entre la bolita y el bloque de acero, perdemos. Ahí ven, ahí justo se reproduzca y la elimina de toda la suerte. Bueno, ahora es cuestión de juntarlos y con el terrapintura eliminar los dos que están abajo del otro bloque de acero. Y ahí estaría el superado nivel. Bueno, espero que les haya servido y nos vemos en el próximo. Chau chau. 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 Gracias por ver el video.